Llevamos mucho tiempo escuchando rumores de como Apple quiere entrar a competir contra gafas y cascos de realidad virtual y aumentada, como por ejemplo los que tiene Google o los que tiene Facebook. Así que juntando esas pequeñas filtraciones, nosotros en iManzana podemos decirte todo lo que se sabe de lo que serán las gafas de realidad aumentada y virtual de la compañía de la manzana. Para efectos prácticos, llamaremos a este producto Realty Pro. Entonces, ¿qué sabemos de la futura Realty de Apple? Para empezar, por los rumores, se supone que son dos dispositivos diferentes. Unas gafas de realidad aumentada como ArcCore Google y un casco de realidad virtual extendida como el Oculus Rift. De este último solo se sabe su nombre, que es Apple Realty Pro. Y bien, te preguntarás, ¿de dónde sale este nombre? Este nombre apareció el 1 de septiembre de 2022 en la entrega del boletín de Mark Kurman. Este boletín ha dado el colofón final a tres días del evento Far Out de Apple, pero también sirvió para que el editor de Bloomberg publique lo que para él es el nombre de uno de los dispositivos de la marca Realty. Y ya de por sí es raro que el primer modelo solitario del visor ya tenga añadido el Pro. Pero se puede entender si vamos a los detalles que ha publicado la fuente. Kurman ya tiene códigos de su modelo para tres visores. Estos son N301, N602 y N421. El primero en llegar sería el modelo N301, que es el visor que competiría con el de Meta. Según Kurman, sostuvo que el modelo lo veríamos oficialmente en enero de 2022, en un evento especial a su alrededor. Pero posiblemente este video salga para febrero, posiblemente este video salga para febrero. Y todavía no hay señales de este aparato, que según las filtraciones no será barato. Costará alrededor de 3.000 dólares. Con ese dinero mejor me compro dos iPhones 16, que tal vez falta para que salgan, pero... Una cosa es segura. Dudo que valgan más de 1.500 cada uno. Llevamos años escuchando rumores sobre las gafas de Apple. Eso sí, en el último par de años la cosa se ha acelerado. Especialmente en las llamadas Apple Glasses, o la versión de realidad aumentada en la que trabaja la compañía. Normalmente, esto ocurre cuando un producto en desarrollo empieza a ganar tracción dentro de Apple. Se trabaja más, hay más prototipos y más gente involucrada. Las filtraciones son inevitables. Solo así, podemos explicar que el nombre de Apple Glasses se filtrara en mayo de 2020, por John Prosser, junto con muchas otras cosas. Detalles que por supuesto aún no se pueden demostrar. Según esta información, las gafas de Apple tendrán un look normal. Similares a las propuestas que hemos visto de otros fabricantes, como las gafas de Intel. Podrían pasar por unas gafas tradicionales, salvo por la pantalla en cada lente con las que podremos interactuar mediante gestos. Prouser incluso se atrevió a darle un precio de 499 dólares. Vamos, casi 500. Y una fecha de lanzamiento para las Apple Glasses, que serían 2021. Una fecha apoyada por DigiTimes, pero que obviamente no se ha cumplido. Por otro lado, Minchin Kuo tiene un timeline muy distinto del que cabría esperar para todos estos productos. Primero, según él, tenemos un casco de realidad virtual para 2023. Después, las gafas de realidad aumentada en 2025. Y luego, unas lentes de contacto en 2030. Qué locura, ¿no? Lo cierto es que esa fecha de lanzamiento de las gafas de Apple, sea el modelo que sea, no es unánime entre las filtraciones. Unos rumores las colocaban en 2020. El mismo 2020 que Bloomberg señalaba inicialmente. Otros como Prouser en 2021 y Kuo para 2022 hasta 2025. Lo más reciente y fiable a lo que podemos aspirar en cuanto a fechas es la predicción de Mark Gurman. Para un lanzamiento antes de la WWDC de 2023. Algún día llegarán. Aunque tal vez lleguemos primero a Marte en vez de poder ver diferentes realidades con unos simples lentes. Te ha hablado Juan Ossi y esto es Ay Manzana. Te dejamos dos videos que podrían ser de tu interés. Cualquier recomendación que nos quieras hacer o pedir tema para un video déjalo en los comentarios. Estaremos leyendo y dando corazoncitos a todos los que comenten. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!